Hola a toda esa gente linda de gente red, yo soy Gaby de San Ángeles y estoy feliz de estar con ustedes. Gaby, tu salida de Alofoque. De Alofoque, no. No, yo estuve unos días ausente porque tenía COVID, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Bueno, yo creo que la radio está viviendo un gran momento ahora mismo, muchísima gente talentosa está utilizando esta plataforma y creo que qué bueno que se está refrescando la propuesta radial de la República Dominicana con talento y buenos proyectos. Bueno, eso en realidad se lo tienen que preguntar a él porque nosotros siempre nos llevamos súper bien y la verdad que todo el mundo que está en ese programa es muy especial, pero esa información tienen que preguntársela directamente a Santiago Matea que es que maneja esas cosas. ¿Cuál es la participación en esta película? Bueno, ahí me van a ver, soy la pareja de Juan Carlos Pichardo, se llama Betty y la verdad que me encantaría que todos ustedes vengan a ver esta película para toda la familia a partir del lunes 17 en toda la zona de cine, súper familia. Es una nerda, ay Dios mío, para nada, es una nerdita que está luchando por el amor de su novio, que tiene una ex que lo está como molestando. Bueno, estoy felizmente casada, ahora estoy disfrutando mi vida de pareja, comenzando a adaptarme, muy feliz y ya ustedes saben, me pueden seguir apoyando en Estones Radio, en Vale por 3 y en todos sus proyectos. Uno no sabe, pero, o sea, yo no sé, eso son cosas de Dios, claro, pero por ahora no, por ahora no. Un beso, chao, chao. Gaby de sangre con nosotros. Gaby de sangre con nosotros.